...y que trabajaban en economía y fui solo a dar ánimos al señor Junqueras, al vicepresidente. Pero no había nadie, bueno, había mucha gente, porque era nadie conocido. ¿Entró dentro del edificio? ¿Había mucha gente que impedía la entrada? No, no había nadie que impedía la entrada, porque yo llegué casi a la puerta sin ninguna dificultad. Ese día 20 de septiembre, usted estuvo en Sabadell presidiendo una concentración de la ANC. Yo no presidí ninguna concentración y no era tampoco de la ANC, es decir, yo vivo en Sabadell. Y entonces me pidieron si podía ir, participar en esta concentración. No estaba previsto ni que hablara, pero como yo vivo en Sabadell, fui y entonces lo habían convocado los partidos políticos y entidades y me pidieron si podía hablar, pero yo no la presidí. ¿Habló? Sí, y creo que esto está en la causa. Lo que dije, pedí la libertad de los compañeros detenidos. Es decir, pedí la libertad de los compañeros detenidos porque creía que era lo que tenía que hacer, porque además algunos los conocía, pero no presidí ningún acto y creo que esto hay fotografías que se las podemos mostrar, que se ve que estoy en la calle con todo el mundo, porque ya le digo, no estaba ni previsto que interviniera. Lo que pasa es que como al ser de Sabadell y conocer algunas de las personas que estaban allí, me lo pidieron y entonces intercedí por los detenidos. Además de interceder por los detenidos, cuando cogió el micrófono, ¿animó a las personas allí congregadas a llenar las urnas o a ir a votar, a acudir a votar el 1 de octubre? Bueno, pues es posible que haya dicho, que haya expresado mi deseo de que se pueda votar el 1 de octubre. Ese día, a las 11.44 horas del día 20 de septiembre, puso usted en Twitter Sabadell se moviliza masivamente para defender nuestras instituciones. La mejor respuesta es llenar las urnas el 1 de octubre. Esto no es verdad. Este tuite no es mío. Si me lo enseña, por favor. Pues no se lo puedo enseñar porque no está localizado en la nube. Pero... Es que no es mío. Bien. Entonces, ahora le pregunto por el día 21 de septiembre. Ante el Palacio de Justicia, ante el Tribunal Superior de Justicia, usted el 21 de septiembre, ese día, puso en tuit queremos libertad inmediata de los detenidos políticos, os queremos en casa, os queremos con vuestras familias. Sí. Es decir, a ver, pero no era tanto delante del Palacio de Justicia. No, es un tuit. Le pregunto por un tuit. Sí. El tuit, sí, sí. Bueno, es que, claro, yo pedí la libertad de estos compañeros y, además, al día siguiente salieron, ¿no? Sí, sí. Ya digo, cada vez que yo participe, pedí la libertad porque, bueno, pues porque eran compañeros detenidos. Sí. ¿Acudió usted, entonces, ante el Tribunal Superior de Justicia? Estaban también sus... Jordi Sánchez, Jordi Cusá. Mire, este acto, que precisamente se hizo en el Tribunal Superior de Justicia, creo que ya lo dijo el señor Sánchez, porque se pretendía hacer en la Plaza de Cataluña, pero había actos de la Mercé, y luego se hizo allá, que es en el Passeig de Lluís Companys, que es donde se suelen hacer muchos actos. Este acto duró unas 24 horas. Participaron muchísimas personas, muchísimas, muchísimas. Y participaron diputados que no eran independentistas también, y todos para pedir la libertad de estas personas. Y, entonces, yo sí que pedí la libertad de estas personas, pero, además, tampoco nos sale... También se ha... Mira, también resulta que el trozo donde digo que pido que todo lo hagamos pacíficamente y que no caigamos en provocaciones, también, casualmente, resulta que nos sale, ¿no? Pero en la grabación sí que está, que yo pido la libertad de estos compañeros, y, además, les pedí a toda la gente que no cayeran en provocaciones, porque todo lo que teníamos que hacer tenía que hacerse pacíficamente, como siempre lo habíamos hecho. Creo que estas declaraciones constan. Se puede ver el vídeo que tiene el señor... Pero creo que esto lo pido, ¿no? El vídeo se refiere a las manifestaciones que ella está ahora intentando matizar. Yo acepto, yo acepto que pedí la libertad de los compañeros, pero yo lo que le digo es que también dije que todos debemos hacerlo pacíficamente, porque todo lo hemos hecho siempre pacíficamente. ¿Quiere verlo el Ministerio Fiscal, pese al reconocimiento? Sí, yo quisiera que se viera... Adelante, adelante. Adiós. Adiós. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies a totes i a tots pel vostre coratge, per la vostra perseverança, per estar sempre, sempre al costat de les vostres institucions. Moltes, moltíssimes gràcies. Avui som aquí per defensar els drets i les llibertats democràtiques del nostre país. Avui som aquí per exigir la llibertat dels detinguts i detingudes. Perquè són servidors públics. Perquè han treballat per defensar els nostres drets. Llibertat, detinguts, llibertat, detinguts, llibertat, detinguts. I que no pararem fins que ho aconseguim. Ens conxurem aquí a no parar fins a aconseguir-ho. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 La millor manera de demostrar que no tenim por es anar a votar el día 1 de octubre. ¡Es anar a votar! ¡Gracias! 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 Vamos a ver una cosa. Si tiene pocas preguntas para terminar el interrogatorio, esperamos. Si, por el contrario, vamos a extendernos, y hoy más que nunca sería interesante que hiciéramos lo posible para que no nos extendiéramos más allá de lo necesario, pues abrimos el paréntesis, como quiera. Pues yo tengo más preguntas, no muchas, no tienen por qué durar mucho, pero las tengo. Mira, vamos a seguir. Le pregunto si en estos momentos usted recordaba que era presidenta del Parlamento de Cataluña. Sí, por eso dije votar sí o votar no. Dije las dos cosas, votar sí o votar no. Sí, pero ¿no recordó usted sus deberes de neutralidad, de defensa de los derechos de todos los catalanes a los que representa la soberanía popular del Parlamento de Cataluña? Estaba representando a los que votan sí a los que votan no. Por supuesto, no dije votar sí. Votar sí o votar no, pero ir a votar, porque entiendo que votar no es un delito. Sí, y ha hablado usted antes de la separación de poderes. Sí. Y usted, que era presidenta del Parlamento, ¿no reparó en que estaba pidiendo la libertad de detenidos por orden judicial, que estaba usted protestando ante la sede de un tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Bueno, yo creo que no tenía nada que ver estar delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entre otras cosas, porque los detenidos estaban en la Ciudad de la Justicia, que era al otro extremo de Barcelona. Ya le dije porque estábamos aquí, porque no había sitio en la Plaza Cataluña. Pero yo le dije a pedir votar, votar sí, votar no, porque entiendo que votar y el referéndum, votar en referéndum no era delito. Y, además, usted antes me ha referido la orden, precisamente, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que era del día 27 de septiembre, posterior a este acto, que era el día 21. Sí, pero ¿estaba usted ante un tribunal de justicia? ¿Y es usted la presidenta del Parlamento? Pero no se hacía referencia al Tribunal de Justicia, se hacía referencia a unos detenidos que estaban detenidos por orden del juzgado número 13, no por el Tribunal de Justicia de Cataluña. Y el tribunal estaba allá porque era el sitio donde normalmente, es decir, es que no se puede vincular una cosa con la otra. Bueno, ¿recuerda usted la concentración, o supo, si es que la conoció, de tractores que tuvo lugar el 20 de septiembre frente a la delegación del Gobierno? No. ¿Conoció actos de acoso, o lo supo por los medios de comunicación, a cuarteles de la Guardia Civil de Río de Colst? No. ¿De Mora de Ebro? No. ¿De Gandesa? No. ¿De Amposta? No. ¿Supo lo que había ocurrido en un hotel de Reus que alojaba a policías nacionales? No. ¿Tampoco por los medios de comunicación? ¿Tuvo conocimiento de los incidentes que ocurrieron con ocasión del registro de las sedes de Unipos el 19 de septiembre? No. ¿Estuvo usted en una concentración ante el Palau de Justicia en otra del día 22 de septiembre? Bueno, era de la Ciudad de la Justicia. Sí. Bueno, es que claro, era lógico. Si yo... Mire, yo, las dos únicas participaciones en actos fueron esta del día 21 que hemos visto y del día 20 en Sabadell. Y la única vez que hablé, porque yo no hablé ni... Fue estas dos veces para pedir la libertad de los detenidos porque eran compañeros. Pues era lógico que el día 22 fuese a recibirles cuando nos dijeron que saldrían en libertad. Y fui el día 22 a recibirles, evidentemente, y estaba allí como muchísimas otras personas. Es decir, no hice ninguna declaración ni a los medios. Solamente estuve allá esperando que salieran. Y eso se puede ver en las fotos. Solo cogió el micrófono entonces el día 21 y en Sabadell. El día 21, el vídeo que hemos visto, en el que usted llama a la gente a votar. ¿No es así? Yo... Ya no tener miedo. Lo hemos oído. Esto lo reconoce. Es usted. Hombre, por supuesto. En democracia faltaría más. Que en democracia tengamos que tener miedo. Pues claro que no tenemos miedo en democracia. No tenemos miedo. Y ya le he dicho, para mí, bueno, considero que votar no es ningún delito. No es ningún delito. ¿Supo usted que el 22 de septiembre en la sección de Barcelona de la CUP se llamó a las movilizaciones contra los agentes que estaban alojados en los barcos fondeados en el puerto? No. ¿Detectó usted un clima creciente de tensión a partir del día 20 y de las actuaciones judiciales en Unipost, en registros? ¿Un clima de tensión en el ambiente? En los... Lo que yo vi y percibí, no. No. ¿Supo usted de una reunión mantenida el 28 de septiembre entre los señores Puigdemont, o yo, el Junqueras, Ford, con los mozos y con los servicios de inteligencia de los mozos? Bueno, creo que lo explicó aquí el señor Ford. ¿Usted la conoció? ¿Se planteó usted por lo que usted detectara o por lo que leía en los medios de comunicación que pudiera haber un enfrentamiento entre los ciudadanos o entre los ciudadanos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? No. De ninguna manera. ¿Leyó usted en los medios de comunicación que se hablaba de choque de trenes esta expresión? Bueno, sí, choque de trenes es una manera de hablar y en política se habla muchísimo de choque de trenes. En el Parlamento estábamos hablando cada día de choque de trenes o estábamos hablando cada día de choque de trenes. ¿Cuando usted decía que no había que tener miedo se refería a esta posibilidad de choque de trenes? No. ¿A qué ser? Que no se tiene que tener miedo en democracia. No tenemos miedo. Es que no tenemos que tener miedo en democracia. Tenemos que acostumbrarnos a ejercer nuestros derechos de manifestación, de reunión y nuestra libertad de expresión. No tenemos que tener miedo a ejercer los derechos fundamentales entre los cuales está el derecho a la protesta. ¿Llamó usted en algún momento, aparte de este vídeo que hemos visto, que llamaba usted a votar? ¿Llamó usted a la ciudadanía a ocupar los colegios? ¿O a impedir la acción de las policías? No. Y esto es absolutamente falso. Y no encontrará ni un tuit, ni una declaración, absolutamente nada. Esto está en la causa y es absolutamente falso. Nunca he hecho un llamamiento de este tipo. ¿Supo que alguien lo hiciera de Junts Pelsí o algún miembro de la CUP que hiciera llamamientos a defender con sus cuerpos o con escudos humanos los centros de votación y el material electoral? No. El día 1 de octubre, por la noche o a primeras horas del día siguiente, publicó un tuit dando gracias a todos los que habían hecho posible esa jornada inolvidable pese a la violencia desmesurada del Estado. Sí, sí. Es que creo que fue una jornada inolvidable para todos los que la vivimos y precisamente les daba las gracias porque, a pesar de la violencia policial, pues la gente se comportó pacíficamente y creo que es un tuit que lo podría volver a hacer ahora. ¿Agradecía entonces a quienes impidieron el cumplimiento de las órdenes judiciales? No. Esto lo dice usted. Se lo pregunto. Yo le he dicho que agradecí a la gente que, a pesar de la violencia policial, se comportaron pacíficamente. ¿Quiere volver a leer el tuit, por favor? Porque es un tuit explicativo, es decir. Sí. Está muy claro. Agradezco a los que han hecho posible esta jornada inolvidable. Le pregunto ahora. ¿Conoció la denuncia de Reporteros sin Fronteras de la presión de las autoridades sobre los medios desplazados para cubrir el referéndum? No. ¿Conoció otras denuncias de periodistas de Reporteros sin Fronteras y de algunos otros que quisieron mantener su independencia y emitir y publicar informaciones objetivas y neutrales? ¿Recibieron escraches? Por supuesto. No. Pero yo le puedo decir que estoy absolutamente en contra de los escraches porque creo que todos, en un momento u otro, hemos sufrido escraches. Y estoy en contra de todos los escraches de los que sufrimos todos. Muy bien. Entonces, ahora, tras el día 1 de octubre, atendió usted la siguiente... Le voy a preguntar por unas solicitudes en concreto que se plantearan a la mesa. Una, el 4 de octubre, era una solicitud de Junts, Pelsi y de la CUP de una comparecencia del Presidente para valorar los resultados del referéndum. Bueno, yo tuve una propuesta de dos grupos parlamentarios sobre una comparecencia del Presidente, pero no sé, me tendría que mostrar el papel porque no me acuerdo por qué era. Sí, pues hay dos. Una del 4 de octubre y otra del 6 de octubre. La primera era Junts, Pelsi y la CUP. La segunda la presentaron los señores Oriol, Turul y Romeva, se dirigían a usted en concreto, para trasladar al Parlamento los resultados del 1 de octubre. Pero esto no era una petición. Es decir, yo sí que el día 4 de octubre sí que tengo una petición de dos grupos parlamentarios para una comparecencia del Presidente Puigdemont, pero no me acuerdo cuál era el motivo. En todo caso, si me muestra el documento, yo podré saber el motivo, pero ahora no lo sé. Pero yo el día 6 no tuve ninguna petición, ninguna. Bueno, pues entonces, en la del 4 de octubre, la que se presenta a la mesa, ¿la reunió para valorar la calificación y admisión de esta solicitud? Sí. ¿Le advirtieron el letrado mayor y el secretario de la ilegalidad por escrito? Bueno, lo que pasa es que también quiero decir que este pleno que se pedía esta comparecencia no se llegó a realizar porque, precisamente, el Tribunal Constitucional suspendió la admisión a trámite de la mesa y nosotros acatamos esta suspensión y no realizamos. Este pleno no se realizó, precisamente, porque lo suspendió el Tribunal Constitucional. suspendió el acuerdo de admisión a trámite y no lo realizamos. Sí, pero usted lo admitió a trámite y fijó una sesión para el día 9 de octubre. Sí, pero no se realizó. No se realizó, pero usted sí la fijó. Bueno, yo la admití a trámite porque era una petición de dos grupos parlamentarios. Usted me dice que es para el referéndum. Yo no me acuerdo, no lo sé, si me lo enseña lo podré decir, pero yo la admití a trámite, como hemos admitido a trámite absolutamente todo lo que está en forma. Ya le he dicho que solo hay dos ocasiones del Parlamento de Cataluña que se han inadmitido dos resoluciones por cuestiones de fondo y eran las ILPs, por tanto, la admití a trámite. Pero usted sí recuerda que el Tribunal Constitucional suspendió esa admisión a trámite y el pleno que usted fijó para el 9 de octubre. No, no, no. Es decir, antes yo no fijé el pleno para el 9 de octubre porque el Tribunal Constitucional suspendió la admisión a trámite y ya no fijamos el pleno. Es decir, el pleno, quizás los grupos parlamentarios pedían que el pleno se realizase el día 9, pero como el Tribunal Constitucional suspendió la admisión a trámite de la mesa, yo ya no convoqué el pleno, por tanto, el pleno no estaba convocado. Acatamos, tanto la mesa como yo, esta decisión del Tribunal Constitucional y no convocamos el pleno. Sí, y entonces, ¿recibió un escrito firmado por los señores Turul, Junqueras y Romeva el día 6 de octubre? He dicho antes que no, pero... No, bueno, igual ese escrito se registró en el Parlament, quizás es un escrito que se registró en el Parlament, pero no hicimos ningún trámite con ese escrito, ningún trámite. No se hizo ningún trámite, no se señaló un pleno para el día 10 de octubre. No, no, no. Ese pleno para el 10 de octubre lo pidió el mismo presidente Puigdemont. Es decir, el presidente Puigdemont, como vio que no se convocaba este pleno porque aceptamos, acatamos la decisión del Tribunal Constitucional, él pidió comparecer. Cuando un presidente de la Generalitat pide comparecer, no se solicita. Fíjese que interiormente se llama anuncio de comparecencia, porque siempre puede comparecer. Y la Junta de Portavoces decidieron que fuese el día 10. Y no hubo ninguna reconsideración a esta decisión de la Junta de Portavoces. Lo cual quiere decir que todos los grupos parlamentarios estaban de acuerdo en que se celebrase este pleno. Pero fue el mismo presidente Puigdemont quien lo pidió. Lo que me está diciendo es que la celebración de este pleno no pasó por la mesa, no se debatió en la mesa. No. Le estoy diciendo que cuando el presidente Puigdemont pide comparecer, pues es solicitud de comparecencia. Una solicitud para hablar de la situación política. Se presentó a la mesa. La mesa se admitió a trámite sin ningún problema. Es que creo que los grupos no independentistas también lo admitieron. Porque luego en la Junta de Portavoces ningún grupo parlamentario opuso ningún problema. Es decir, se aceptó y se decidió la Junta de Portavoces. Porque quien decide también los días junto con la presidenta es la Junta de Portavoces. Y se decidió que fuese el día 10. Pero todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo. Es decir, esto no ha tenido ningún problema. ¿Recuerda usted que en la solicitud de comparecencia o en la petición de comparecencia del señor Puigdemont se decía que era para informar de la situación política? Era para hablar de la situación política, sí. ¿No guardaba relación entonces con el escrito presentado el día 6 por los señores Junqueras? No, porque ya le digo, la solicitud de comparecencia, siempre que la pide el presidente de la Generalitat, ya se llama internamente anuncio. Porque tiene derecho a hacerla. En todo caso, lo que decide la Junta de Portavoces es el día. Y la Junta de Portavoces decidió, yo creo que por unanimidad, el día 10. El día 10. Porque no hubo ninguna reconsideración. Con lo cual, todos los grupos parlamentarios estarán de acuerdo. El día 10, el presidente Puigdemont compareció. Sí. Dijo, llegados este momento histórico y como presidente de la Generalitat, asumo el presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de Cataluña para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Bueno, yo creo que esto está en el diario de sesiones. Yo creo que dijo que aceptaba el mandato del 1 de octubre, pero que lo suspendía en aras al diálogo, a dialogar. Pero esto está en el diario de sesiones. Después del discurso del señor Puigdemont, ¿se hizo una votación? No. No. ¿Se firmó algún documento? Sí, se firmó una declaración, pero fuera del hemiciclo. ¿La firmó usted? La firmamos 72 diputados y junto con los otros miembros de la mesa, sí. En esa declaración dice que constituimos la República Catalana como Estado independiente y soberano de derecho democrático y social, entre otras cosas, se dice. Sí. Supongo que sí. Me acuerdo. ¿Esta declaración fue registrada en el Parlamento? No. ¿Se leyó? No. No, creo que no. No me acuerdo. Quizás sí se leyó, pero no fue registrada. Era una declaración política. ¿No se le pidió a usted que hiciera una lectura como presidenta del Parlamento? No. De esta, no. No, no, no. No la leí yo. La leyeron, en todo caso, los grupos parlamentarios. Yo no la leí. Dice usted que se firmó fuera. ¿Dónde? Sí. Se firmó fuera del hemiciclo, en otra sala del Parlamento. El día 27 de octubre, el señor Corominas y otros diputados presentaron a la mesa dos propuestas de resolución para la votación en el Pleno. Si recuerda, eran la resolución de independencia y el proceso constituyente. Bueno, se presentaron bastantes más resoluciones porque esto fue resultado de un debate específico que se realizó el día 26 de octubre y, después de un debate específico, los grupos parlamentarios presentan propuestas de resoluciones y se presentaron unas cuantas. Usted se refiere a estas dos. Respecto de estas dos, de las otras no le pregunto. ¿Eso fue advertida a la mesa por el letrado mayor y el señor secretario del Parlamento de la ilegalidad de la tramitación de estas dos resoluciones? Sí. A pesar de esa advertencia, se aprobó la tramitación con su voto y los de los señores Guinó, Simó, Barrufet y Muev. Bueno, es que es lo que le he estado diciendo, señora fiscal. Sí, pero yo le pregunto. Es decir, el debate eran resoluciones políticas. Eran resoluciones políticas. Siempre se han tramitado resoluciones políticas. Es decir, no tenían trascendencia jurídica y las admitimos a trámite como hemos admitido a todas. El hecho de que ha habido un cambio de jurisprudencia, pero que nosotros tenemos que respetar los derechos fundamentales. ¿Pero hubo algún miembro de la mesa que no votó la admisión a trámite? Claro. Claro. Sí, sí. Ejreciendo su libertad. Sí. ¿La inclusión en el pleno, en el debate del pleno de estas dos proposiciones equivalía a la declaración de independencia? No. Creo que ya se lo he explicado, pero lo voy a explicar. Es decir, los grupos parlamentarios pusieron esta declaración a la que usted se refiere, esta declaración política, la pusieron en el preámbulo y no se votó. Es normal que en las propuestas de resolución haya un preámbulo y luego abajo, debajo, están las propuestas de resolución. ¿Qué es lo que se votó? Se votaron dos propuestas de resolución. Una de rechazo del 155 y la otra que volvía otra vez porque, como nunca se había hecho, volvía otra vez a insistir y a decir que se hiciese un proceso constituyente. Estas eran dos las propuestas de resolución que se votaron. El preámbulo no se votó, que era la declaración que usted dice. Y, además, en la reunión de mesa, el mismo secretario general ya dijo que, normalmente, los preámbulos no se votaban ni se publicaban. Y creo, además, que un miembro de la mesa también remarcó que eran resoluciones políticas sin trascendencia jurídica. Por tanto, esa declaración se situó en el preámbulo y no se votó. Se votaron dos propuestas de resolución. Le pregunto ahora, antes de la votación, ¿permitió usted la presencia de cientos de alcaldes de la Asociación de Municipios Independientes que se llegaron al Parlamento con la vara de mando en la mano? ¿Estaban presentes allí? Bueno, yo no es que yo permití. Es que el Parlamento está abierto absolutamente a todo el mundo. Y más alcaldes que son representantes electos. Es decir, acudieron alcaldes como han acudido en otras muchas sesiones. El día 10 creo que también había. Antes de proceder a la votación en el Pleno, ¿recuerda usted si algún diputado, en concreto el señor Roger Torrent, solicitó de la presidenta que procediera a la lectura de la parte declarativa de la resolución? Sí, sí, lo solicité y lo leí. Eso también es normal. Cuando quieres dar relevancia política a una propuesta de resolución, pides que se lea el preámbulo, que es lo que no se vota. Y precisamente porque es lo que no se vota, se pide que se lea. Y yo lo leí. Lo leyó. ¿Se votó en secreto? Sí. ¿Proclamó usted aprobada la votación de las propuestas 1 y 2, a las que hemos hecho mención antes? Yo dije que se habían aprobado la propuesta 1 y la propuesta 2, como he hecho en todas las tramitaciones parlamentarias, sí. ¿Significaba esto dar validez a los resultados del referéndum? ¿Significaba eso dar validez a los resultados del referéndum? Pues, yo creo que en estas propuestas no se hablaba del referéndum. Era una de rechazo al 155 y la otra que decía que instaba al Gobierno a desarrollar el proceso constituyente, pero no se hablaba del referéndum. ¿Se declaró la independencia de Cataluña el 27 de octubre? Yo creo que el 27 de octubre se aprobaron dos propuestas de resolución y se votaron y se leyó un preámbulo que era una declaración política, sin consecuencias jurídicas. Cuando dice política, ¿a qué se refiere? ¿A que era de mentira, de broma, teatro, sainete, farsa? ¿A qué se refiere cuando dice eso? Pues que era política. No sé si usted considera que la política es una farsa, es un sainete, pues entonces sí. No, no lo considero. Pero yo entiendo que la política es una cosa seria y es una declaración política. Bueno, vamos a ver. ¿Era de verdad o era de mentira? Vamos a evitar el debate sobre el significado del término político, si el calificativo es correcto o no es correcto. Formula otra pregunta, por favor, y evitemos el debate, por favor. ¿Se suspendió la declaración? ¿Se suspendió la declaración? ¿Se dejó en suspenso? ¿El señor Puigdemont dijo que suspendía la declaración de independencia? Bueno, me está hablando de dos días diferentes. Sí, de otro día, sí. Es decir, el día 10 el señor Puigdemont, el presidente Puigdemont suspendió en aras del diálogo, pero yo creo que esto quien solo tendría que responder es el presidente Puigdemont, por eso mi defensa pidió que pudiese declarar por videoconferencia, pero creo que lo que pasó aquel día está en el diario de sesiones y se puede leer. Lo que le pregunto es que si suspendía algo que no tenía efectos, ¿qué sentido tenía esa suspensión? Se suspendió, bueno, yo creo que él dijo que recogía el mandato del 1 de octubre y que lo suspendía en aras del diálogo. Muy bien, ahora le pregunto si usted conocía o sabía que se registró el despacho del señor Salvador por orden judicial. Bueno, sí, creo que sí, sí. ¿Usted tiene conocimiento de que ese mismo día el señor Salvador llamó a su secretaria para que destruyera un documento que tenía sobre la mesa? Si el calificativo es correcto o no es correcto, formula otra pregunta, por favor, y evitemos el debate, por favor.